La Noticia 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 Ya, se queda ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores juegan afuera pues afuera imagínense la altura a la que juegan los que están en Inglaterra y en Alemania cero metros veinte metros allá un cerro de ochocientos metros es un monstruo a menos que usted esté en la zona de los Alpes así que hay muchas lecciones de Javier primera lección de humildad para la gente que llamó a decir seis cero cuatro cero señores el fútbol se juega y se gana cuando el árbitro pita y debe ganar el que mejor juega y ya la grúa quiere sangre porque así es la gente sanguinaria ¿por qué quiere que haga yo? bueno un joven resultó herido por suerte no lo mataron está medio contenta luego de poner resistencia al robo de sus pertenencias el hecho se produjo esta madrugada en un sector del norte de Guayaquil veamos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta abordaron a dos hermanos que conversaban en el portal de una vivienda ubicada en el sector de la Juan Montalvo norte de la urbe mientras les exigían que entreguen sus pertenencias uno de ellos lanzó su teléfono celular por lo que le propinaron un disparo en la cabeza fueron dos personas en moto se bajaron mi hermano forcejeó y tiró el teléfono y el el de la motocicleta le dijo dispara le dispara y le disparó los malhechores utilizaron pistolas traumáticas debido a esto el disparo que impactó en la frente del joven solo causó heridas leves espero que no le pase nada en el ojo porque fue cerca del ojo la víctima fue atendida por paramédicos del cuerpo de bomberos quienes luego de brindarle los primeros auxilios la trasladaron a un hospital en tanto la policía se encuentra tras la pista de los responsables señalados de cometer asaltos en diferentes sectores del norte de Guayaquil informó Jorge Salazar y ahora les comentamos amigos televidentes que varios atentados con uso de explosivos ocurrieron en las últimas horas en diferentes sectores de Guayaquil bueno los ataques como siempre o como regularmente pasa obedecerían a restalaciones por el no pago de las denominadas vacunas extorsivas que novedad el primer caso ocurrió la noche de este martes en el sector del fortín en el noroeste hasta donde llegaron delincuentes y arrojaron un explosivo en la puerta de un local de abastos luego de pocos segundos el artefacto estalló causando daños materiales ya no para mí no se puede trabajar es tan preocupante no hay como poner un negocio así bastante nada serían el tercer atentado contra el dueño del negocio a quien incluso ya le robaron el carro por el que tuvo que cancelar cinco mil dólares para recuperarlo sin embargo los extorsionadores exigen que les entreguen más dinero como parte de las vacunas pensamos que ya con eso van a quedar tranquilos pero sigue molestando el segundo ataque que sucedió la madrugada de este miércoles en el sector conocido como casitas del guasmo en el sur de la ciudad sujetos lanzaron un objeto detonante contra una panadería al igual que en el primer caso sería el tercer atentado que sufren los dueños del local tras cámaras indicaron que les están solicitando cinco mil dólares de entrada y ciento cincuenta dólares mensuales mientras que el tercer acto terrorista se produjo en las calles veintiséis y la am en el sur oeste donde reportaron un ataque con explosivos contra una vivienda los tres casos ya están siendo investigados por la policía informó Jorge Salazar bueno un cuerpo sin vida ya tenemos un muerto y embalado este consciente no lo embaló fue encontrado en un solar donde se construye una casa en el cantón Durán que raro en la provincia de Guayas la policía racional hizo el levantamiento del cadáver y está tratando de identificar a la víctima vamos a ver veamos era una jornada deportiva entre niños con una pelota en la calle que se interrumpió con un hecho macabro que encontraron en el solar de un vecino donde había una casa de cemento en construcción aquí estaba un cadáver envuelto entre sábanas no sabemos si es hombre o mujer pero se ve la contextura de una mujer así como anchita ya lleva aproximadamente como unos dos días porque ya se siente el estado de putrefacción es la cooperativa Gabriel García Moreno del cantón Durán en Guayas donde se registró el hallazgo de ese cuerpo sin vida que dejó a muchos asustados y sobre todo a los infantes que regresaron a casa luego que la policía nacional acordonó el área del terreno es una señora que no me acuerdo bien el nombre pero ya vino ya estuvo aquí estuvo presente ella vino a ver lo que estaba muerto en el terreno de la señora si no es por los niños prácticamente nosotros no nos damos cuenta nunca porque fueran lo que estaban jugando pelota en este sector juegan pelota tiraron el balón justamente donde estaba en la construcción y encontraron imagínate los niños como vieron al muerto quienes cometieron este asesinato lo hicieron entre dos o más personas lo perpetraron en otro lugar y escogieron este sitio para lanzarlo a la autoridad que lamentablemente estamos abandonados defensoramente estamos abandonados todos los fines de semana ahora es la madrugada se escuchan las balas los agentes de criminalística inspeccionaron y tomaron registros fotográficos para posteriormente con medicina legal hacer el levantamiento del cadáver aún no se determina si es de sexo masculino o femenino informó Charlie Pisa bueno exactamente son las 8 y 9 de la mañana y seguimos con más presten mucha atención lo que prácticamente nosotros presagiábamos la vicealcaldesa de Durán Kelly López presentó la renuncia de su cargo y eso José Luis amigos televidentes sucede en medio de la ola de inseguridad que ya todos sabemos afecta terriblemente a ese cantón de la provincia del Guayas y que hasta la presente fecha ha obligado a varios funcionarios del municipio a renunciar una lista enorme desde que inició la alcaldía precisamente el alcalde Durán a la deriva por la inseguridad y los funcionarios del municipio sin garantías para ejercer sus funciones durante el martes 17 de octubre la vicealcaldesa Kelly López presentó su renuncia al cargo esto lo confirmó Marcela Aguiñaga presidenta del movimiento político que respalda a López en ese cantón de Guayas el alcalde de Durán Luis Chonillo también se pronunció al respecto e indicó que respetarán el debido proceso y recalcó que no es una renuncia oficial hasta que se apuesta en conocimiento del consejo aunque los motivos de la renuncia no fueron expuestos se conoce que no es la primera vez que un funcionario de ese municipio deja el cargo sobre todo después de los asesinatos del director de ordenamiento y planeamiento territorial así como el concejal Bolívar Vera Luis Chonillo habló sobre ello en una entrevista tengo directores en distintas áreas que en reiteradas ocasiones por las amenazas o por distintas situaciones ponen las renuncias o me renuncian eso también afecta a la administración de un municipio toda esta situación motivó que el consejo cantonal declarase el estado de emergencia en la ciudad por 60 días esto es importante ¿por qué? porque nosotros no nos hemos paralizado pero vemos que esta situación continúa y tenemos que buscar los mecanismos para no llegar a ese momento crítico de tener que parar las operaciones del municipio sin embargo esta medida más el patrullaje de las fuerzas del orden en Durán no han dado resultados concretos de hecho las balaceras se mantienen los secuestros se han vuelto costumbre y las muertes violentas no paran de aumentar y en medio está la población que ya no sabe a quién recurrir usted no puede salir a las esquinas usted no puede salir a comprar no puede mandar a sus hijos es puro muerto es algo que es insoportable señor es insoportable yo voy a vender mi casa a caballo regalado porque yo no puedo vivir aquí informó Erick Zambrano Rosita si usted tuviera la chance la posibilidad y le ofreciera a la vicealcaldía de Durán nadie creo ¿sabes qué? es que ¿sabes qué José Luis? la situación está complicada o sea mira la situación está sumamente complicada si el mismo alcalde de Durán sabemos pues que él prácticamente está en la clandestinidad trabajando por decirlo así porque él despacha él incluso tiene que estar él lo ha dicho ya públicamente que él tiene que estar cambiando constantemente cada dos cada tres días su número celular tiene que estar incluso cuando da las entrevistas no sale la cara de él se le pone la foto porque no quiere que se ubique para nada donde está y entonces la familia también se ha ido al exterior no vive con él tiene la familia prácticamente desintegrada como él puede trabajar él no puede ir a su despacho no puede hacer las cosas tranquilas y es que ¿quién puede trabajar en paz? imagínate el primer personero municipal del Cantón Durán si él no puede estar ahí imagínate el resto de las personas obviamente se van a sentir inseguros los demás directores del departamento del municipio o sea es imposible trabajar en paz si ven todos los días que hay muertos descabezados gente que las andan secuestrando en las escuelas también afuera andan disparando mira tú lo que pasó con esa criatura que lamentablemente le dispararon ahí el niño estaba haciendo los deberes y le dispararon al otro que estaba comprando las bebidas gaseosas en la tienda también le dispararon o sea ahí a todo el mundo matan y disparan secuestran autoridades entonces ¿quién está tranquilo ahí? cualquiera se va pues eso es lo que tú dices con los cinco dedos de inteligencia de frente o sea cualquiera se va dicen que inclusive dichos que del propio parqueadero secuestran pues del municipio la gente se le da el parqueadero es súbete vamos o sea es prácticamente tierra de nadie no se sabe si el señor chonillo tiene barba no tiene barba ahorita tantas cosas que tiene que hacerse para poder es claro pues ocultarse y trabajar como tú dices desde la clandestinidad está alejado de todo cuando debería ser al revés debería ser lo contrario que él vaya a su despacho y en su despacho comience y cómo lo va a poder hacer si no tiene garantías pues exacto no tiene garantías para trabajar no es culpa de él eso me estaban diciendo que ahora la gente que trabaja por ahí en el municipio de Obran es como de esporte extremo Dios mío de esporte extremo mi querido Rodolfín ¿qué opinión te merece? a ver primero que nada vamos aclarando las cosas ¿qué coincidencia que cuando gana uno nuevo que no ha sido de todos los que han gobernado Durán durante décadas entre la señora Mendieta su hijo y la señora Arce llega uno nuevo y se destapa el ataque a los funcionarios municipales porque antes ¿usted recuerda algún ataque a un funcionario municipal en Durán? porque yo no no señor ok primera coincidencia segundo ¿cómo es posible que estando militarizado Durán como usted dice secuestren a alguien del parqueadero del municipio? entonces ¿de qué sirvió militarizar Durán? para nada pero a mí me la pregunta es perdón ¿quién es el responsable de dar seguridad a los ciudadanos y peor aún a las autoridades? el gobierno central lo que pasa es que el gobierno central en Ecuador incumple la constitución porque no garantiza la vida de nadie ¿ya? y de las que los garantiza porque le pone 30 personas al lado que son los que están ahí bueno pues a eso él da lo mismo que estuvieran que no estuvieran pues no hacen nada así que simplemente como eso ¿de qué ha servido militarizar Durán? no, ni lo ha estado excepciono no sirve de nada entonces quiere decir que algo está fallando pues con la orden de militarizar Durán no es que los militares de Durán están también en la rosca de Durán vamos a preguntar las cosas claramente si militarizan una ciudad y sigue esto quiere decir que los que están disque cuidando están mirando para otro lado porque seguramente no están viendo un billete de 8 dólares sino uno de a 100 y el paquete y los hechos de violencia no solo ocurren en Durán sino en cualquier punto del país vamos a conversar en este momento con Jorge Salazar quien se encuentra en un punto donde lamentablemente se ha registrado un nuevo caso de sicariato esto es todos los días y también estamos hartos de esta situación ¿hasta cuándo? no lo sabemos de verdad ojalá que las nuevas autoridades hagan algo para frenar esa ola de violencia que ya nos tiene hasta aquí ahorcados buenos días buenos días Rosalena Rodolfo y amables amigos les cuento que hace poco un hombre fue acribillado en presencia de su hijo de 10 años de edad este hecho ocurrió en las calles 39 entre Bolivia y García Goyena sur oeste de Guayaquil la víctima mortal de aproximadamente 39 40 años de edad estaba arrojando agua en el radiador de su taxi amarillo para ir a dejar a su pequeño de 10 años a la escuela actividad que la realizaba diariamente este momento fue aprovechado por dos sicarios quienes le propinaron varios disparos y luego huyeron a bordo de una motocicleta que los esperaba metros más adelante el ahorro exceso ha sido identificado como Julián Lituma tendría entre 40 otros dicen por ahí 45 años de edad más menos y que se dedicaba a trabajar como taxista profesional a bordo de este carro color amarillo me informan también de forma extraoficial que el año pasado asesinaron a una persona justamente en este lugar y que este sería el segundo crimen que ha ocurrido acá en esta zona ya los restos del ciudadano fueron levantados por agentes de criminalística y trasladados hasta la morgue afortunadamente el pequeño resultó ileso en este ataque no fue alcanzado por los proyectiles sin embargo psicológicamente está devastado pues vio como los gatilleros acabaron con la vida de su progenitor un niño de 10 años quien iba a ser llevado por su papá a la escuela tuvo que presenciar estas imágenes desgarradoras en este momento él se encuentra con sus abuelos a buen recaudo ya la policía se retiró del lugar una vez levantado el cadáver de Julián Lituma de aproximadamente 40 años de edad familiares de la víctima mortal están en el sitio no nos hemos acercado por prudencia respetando el dolor ajeno entiendo que ellos no quieren referirse a lo sucedido hoy en día hablar por más que sea un familiar la víctima también se suele convertir en o representa peligro pues los delincuentes se toman represalias se vengan y a la gente hoy en día no quiere pedir justicia al menos de una forma pública es lo que ha sucedido compañeros y amables televidentes un crimen más en este sector del sur oeste de Guayaquil calle S39 entre Bolivia y García Goyena hombre de aproximadamente 40 años de edad posiblemente taxista amarillo acribillado en presencia de su pequeño de 10 años de edad buenos días ¿cuál? buenos días gracias Jorge por tu informe pero es obviamente muy pero muy triste lo que vivimos a diario en el Ecuador obviamente el señor ahí va a estar en su no sabemos qué habrá pasado para eso en los móviles pero ¿qué rayos tiene que ver? ¿qué rayos tiene que hacer? ¿por qué delante de una criatura? ¿por qué delante de un niño? de una niña? ¿qué tiene que ver en este entuerto? ¿qué tiene que ver un menor de edad aquí? pues son miserables porque por último esos son asesinos al suelo imagino pero aparte miserables porque están tú este chico este niño está traumado ya es difícil queda una tara para toda su vida no es que están matando a su padre delante de o sea están matando a su padre y él observando absolutamente todo como lo asesina a su familia y eso pasa eso es a diario también o sea qué terrible tener que informar este tipo de noticias amanecer así y tener que contar a los televidentes estas situaciones que es nuestra realidad nacional porque no solo pasa en Guayaquil pasa en todo el país y entonces es la misma escena todos los días vemos muertos en las calles claro la diferencia es que cambia el muerto pero de ahí todo es lo mismo exactamente igual es que sí pues cambia la persona es la misma escena van los policías acordonan el sitio van ahí es la misma película con diferentes actores es todos los días la misma situación y por eso es que nosotros ya vivimos agobiados estresados con psicosis colectiva no tenemos paz no tenemos tranquilidad nadie reacciona por nosotros nadie nos defiende nos sentimos indefensos de brazos cruzados y hasta con ganas de llorar todos los días lo mismo no pues a ver ¿sabes por qué pasa todos los días lo mismo? porque nada cambia porque seguimos haciendo lo mismo ¿qué hacemos cada vez que pasa esto? estaban decepciando y para ser estado de excepción y en pleno estado de excepción matan a la gente y sin estado de excepción matan a la gente entonces ¿qué hay que hacer? algo distinto pues si no hay que ser muy inteligente pues oiga si usted echa agua hirviendo en una taza y se la toma ¿se quema la garganta o no? sí no allá entonces ¿qué tiene que hacer para no quemarse? poner agua tibia o agua fría o agua helada no pero estos individuos que no tienen nada en el cerebro y cero imaginación es lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y lo mejor es que esperan tener resultados diferentes haciendo lo mismo y lo mejor es que quieren hasta escribir un libro de lo que han hecho lo mismo lo mismo eso ya es el colmo de los colmos de los colmos de los colmos bueno esperemos que la transición sea rápida ¿no? que el nuevo gobierno tome no se puede no se puede porque el código de la democracia es el asunto todo es exacto lo ideal sería mi querido amigo y mi querida ciudadana boliviana ¿ya? lo ideal ecuatoriana usted el doctor Arevalo me releva todo el comentario lo ideal sería que este señor se vaya a su casa mañana y que el gobierno nuevo entre mañana porque no hay tiempo porque además es un tiempo corto ah no pero ahí sigue va a escribir un libro bueno pero el presidente electo ha dicho que ya está trabajando desde ayer mismo ya se puso las pilas dijo que va a trabajar y está buscando nuevas estrategias para combatir la inseguridad que Dios le dé sabiduría y que cambie definitivamente la situación que nos tiene agobiados a todos ¡Eso! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¿Y sabe por qué le digo ¡Viva el Ecuador! porque Ecuador ayer empató deja de decirle que ya venimos con la tri lamentablemente no puedo ganar pero por lo menos se rescató un punto en una nueva fecha más rumbo a la Cite Cumílica del 2026 hay gente que pensaba que iba a perder José Luis ahora usted no pues está empatado yo sí quería que gane pero por lo menos empató porque por lo menos empató ¡Viva el Ecuador! ¿Se empató? ¡Se armó el despelote! No hay nada que hacer compañeros que lo que lo que hay que hacer es cuela ¿no? La grúa ya la tiene entrenada la gruita que me dé los cadáveres a mí cuatro asesinatos al estilo sicariato en la provincia del Oro cuatro hermanos cuatro personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato en dos cantones de la provincia de El Oro dos a dos para que empate y no se resienta ningún cantón los fallecidos presentaban impactos de bala en dos de los casos los asesinos dejaron panfletos con amenazas pero aquí quieren escribir un libro vámonos a la casa del ritmo vamos a ver esto el cuerpo sin vida de Frank Ochoa Brito fallado al ingreso de una finca privada ubicada en la vía Río Negro perteneciente al cantón Santa Rosa la víctima quien al parecer fue ejecutado en otro lugar presentaba disparos de un arma de fuego pero obviamente los exámenes médicos del centro forense pues nos indicarán si es que efectivamente fue en el lugar o si es que fue trazado de un lugar a otro junto al oxiso los asesinos habían dejado un panfleto con amenazas familiares mencionaron que el fallecido de 28 años era conocido como Anuel Pasajeño y era muy querido en el sector ayer ha estado por ahí en pasaje como pasaba con mis familiares pero ya no sabe entrar también para acá pero ya no ya no entró claro es mi sobrino y es una pena bien grande que otra de las víctimas fue asesinada la noche de lunes 16 de octubre en las calles Cuarta Sur y Jofre Lima en el mismo cantón el ahora oxiso se movilizaba en una moto junto a una mujer y una niña cuando fue disparado desde un vehículo tras cometer el crimen los asesinos arrojaron panfletos sobre el cuerpo hay dos panfletos están verificando igual posiblemente sea algo de una situación de bandas una vez que hagamos el levantamiento pues podemos ver de quién mismo se trata casi a la misma hora se registraba otro asesinato al estilo sicariato en el cantón Guaquilla sobre la humanidad de Carlos Alexander Medina Sarango quien fue disparado cuando se movilizaba en una camioneta la mañana de este martes 17 sicarios terminaban con la vida de la cuarta víctima quien fue identificado como Arón Manríquez Jaramillo quien se movilizaba en una mototaxi cuando fue interceptado y disparado informó Richard Ceballos bueno vamos 8 y 31 de la mañana le invito ya vamos que en esta cuarta fecha las eliminaciones rumbo al mundial 2026 como ustedes ya saben Ecuador impactó con Colombia en Quito un penal atajado por parte del tricolor Moisés Ramírez y un gol anulado a los cafeteros dejaron el partido sin goles dos goles dos acciones de gol anuladas veamos vamos a ver Ecuador Ecuador recibió a Colombia por la fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas en el estadio Rodrigo Paz Delgado el combinado colombiano llegó a este partido con varias bajas el encuentro se volvió muy atractivo con jugadas de ida y vuelta Ecuador tuvo un buen primer tiempo en donde atacó y supo defenderse pero no fue efectivo Kevin Rodríguez tuvo una oportunidad inmejorable cuando estrelló el balón en el palo Colombia por su parte hizo un partido inteligente y generó peligro cuando pudo para la segunda etapa el cuadro cafetero mejoró su juego y donde Moisés Ramírez se convirtió en una figura atajando un penal Joan El Chávez le comete una falta a John Arias y el árbitro dictamina la pena máxima en donde Ramírez terminó impidiendo que el tiro ejecutado por Luis Díaz ingrese al arco minutos más tarde llega un centro en donde Carlos Cuesta marca pero el tanto fue anulado por el VAR por posición fuera de juego al final Ecuador y Colombia empatarían a cero punto que a la tricolor lo coloca en la sexta posición de la tabla con cuatro puntos más uno mientras que el próximo rival de la tri será Venezuela que goleó tres a cero a Chile las anotaciones de la binotito fueron de Jefferson Soteldo Salomón Rondón y Darwin Machis la selección de Venezuela está más ilusionada que nunca con los buenos resultados sacados en estas cuatro primeras fechas el cuadro de enero recibirá a Ecuador por la quinta fecha de las eliminatorias el 16 de noviembre informó Antonio Reyes ¿cuándo es el siguiente partido? ¿cuándo es el siguiente partido? ¿cuántos goles le anularon a Colombia ayer? dos acciones de goles dos acciones que la pelota ingresó al arco ecuatoriano y que luego de consultar con el VAR y bien por cierto ya el árbitro los anuló o sea que nos metieron dos goles que fueron anulados nos pitaron un penalti que fue penalti descarado lástima que hay ciertos locutores patrioteros que al principio dijeron el hombro hombro con hombro ¿qué hombro con hombro? pues se me pudo acostar con todo el brazo luego tuvieron que recular y qué suerte que el colombiano pateó mal y Ramírez adivinó el lado porque si no marchábamos este empate nos tiene en zona de clasificación pero recordemos que clasifican seis y uno va al que le llaman el repechaje sí pero el repechaje ya lo perdimos la vez pasada pero uno perdió pero si no clasifica de diez siete tienen clasificación si no clasifica este es los siete en el año de mi vida ¿para qué vamos a estar? el próximo partido frente a Venezuela en Venezuela en Venezuela el dieciséis de noviembre a las cinco de la tarde anoten cinco de la tarde ¿cómo quedó Venezuela llegando? o sea menos de quince días tres le metió ¿a quién? Venezuela a Chile ¿tres? sí lo revolcó lo revolcó se pudo haber sido cinco los primeros minutos fueron del punto chile y Chile juega bien ¿no? está complicado y de ahí tenemos que jugar con chile el veintiuno acá aquí jugábamos al tiro así que con el chile con el chile ahí él tiene que decir bona ¿no? ahora bona recuerde que claro al tiro al tiro vamos a jugar aquí al tiro al tiro rápido pues así dicen los chilenos al tiro al tiro ¿qué le pasa? al tiro todo rápido esa es la enamorada ¿cómo? si yo tengo familia en Chile ¿qué le pasa? ¿y usted cuánto tiempo pololió? yo dos años estuve con Fabricio de enamorado antes de casarme ah mira todo los cabros chicos los cabros grandes también están allá oiga entonces oiga es un caso digno de resaltar porque normalmente nadie compra la vaca cuando tiene la leche gratis claro es correcto tantos años no le entendí eso es un dicho sí pero lo que sí es cierto es que el Ecuador no está jugando bien no hace el funcionamiento que se quiere con Argentina tuvimos complicaciones con Uruguay ganamos pero complicaciones gracias de ahí el partido también lo perdimos y acá o sea prácticamente la araña Ramírez el mar que no le dio la posibilidad de anotar porque yo creo que si estaba en posición adelantada y con eso nos salvamos y tenemos todavía la posibilidad de estar peleando clasifican seis directos y uno al repechaje si no estás entre los siete pues ya quédate nomás oiga oiga su merced usted se está olvidando que según el presidente de la federación que está en la luna de Valencia porque ahí está en la luna de Valencia pues él ha dicho que nos van a devolver los tres puntos o sea que nos van a devolver un atago de yuca nos van a devolver o sea si no clasificamos sí o sea si no llegamos y le dicen ah ya toma toma los tres puntos no no aclaro pero que la resolución de la corte federal de apelaciones suiza es ya misma es correcto no es que van a esperar un año y medio más no ya lo vamos a ver pero bueno vendiendo humo que le vaya bien al ecuador entonces esperemos que así sea todo mente positiva y ahora vamos con más noticias lo que sigue ocurriendo que es lamentable a nivel nacional y es un nuevo crimen que se registró esta vez en bastión popular al noroeste de Guayaquil ah vamos vamos a ver que tenemos aquí claro pero si nos ayuda el pronter por favor ahí estamos seis a ver ocho y treinta y siete bueno ahí está ahí va de nuevo dale José Luis esa parte ya la dije yo gracias profesor que un nuevo crimen se registró en bastión popular al noroeste de Guayaquil eso ya lo dije yo gracias maquina productora en esta ocasión la víctima fue un joven de veintiocho años quien caminaba por una calle y fue baleado por sujetos quienes supuestamente se movilizaban en una motocicleta la víctima fue identificada como Kevin Josué Casellano Sierra quien fue trasladado en una trisimoto hasta un centro médico donde los galenos comprobaron su deceso la policía nacional levantó varias vainas percutivas una vaina en la calzada donde se perpetró este nuevo hecho violento otro más para variar con estas imágenes nos vamos a una pausa regresamos con más escríbanos al 096-958-5650 buena productora la experiencia de informar pensando siempre en servir a la comunidad si sabe que he tenido que dar gracias seis veces hoy día doctor Arevalo por el numerito el numerito bueno el presidente electo del Ecuador Daniel Novoa solicitó al primer mandatario que convoque de manera urgente una reunión del gabinete de seguridad para conocer la situación del país ay perdón de tanto a ver a ver a ver error mío ¿qué quieres que la lea la mixta o cambio de nota? esta ya ok entonces pidió una reunión del gabinete de seguridad para conocer la situación de inseguridad del país la misma que se llevaría a cabo la próxima semana y esta error mío es la nota 12 o sea que a alguien más le va a tocar la 14 menos uno vamos 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 con honores fue recibido el presidente electo Daniel Novoa en carón de LED tras pasar por la alfombra roja se dirigió al balcón a saludar a sus simpatizantes que se dieron cita en los exteriores de la casa presidencial acto seguido ingresó al palacio escoltado por los granaderos de Tarqui para encontrarse con el primer mandatario Guillermo Lazo ambos estrecharon sus manos y mantuvieron una reunión privada te expresamos la felicitación por tu nítido triunfo por una campaña muy alegre muy una campaña en paz este fue un proyecto político joven un proyecto renovador un proyecto que se enfoca en los más desatendidos en las declaraciones que se dieron a la prensa estuvieron presentes el gabinete ministerial de Lazo y de parte de Novoa algunas figuras políticas conocidas como Alberto Dajic y la asambleísta electa por ADN Valentina Centeno el encuentro de ambos equipos es para garantizar una transición de mando ordenada una transición donde de lado nuestro te vamos a proveer de toda la información necesaria para que tu equipo también pueda tomar control de sus áreas es un periodo de transición que va a ser muy importante para la democracia debemos de ser un ejemplo a nivel mundial y tiene que haber una transición correcta de un gobierno al otro con cooperación real y pues todo por el bien de los ecuatorianos Novoa solicitó al presidente de la república Guillermo Lazo que convoque de manera urgente al consejo de seguridad reunión que podría darse la próxima semana con la presencia de altos mandos de la policía nacional fuerzas armadas y autoridades de inteligencia bajo juramento deberán entregar un informe sobre la situación del país Novoa también solicitó a Guillermo Lazo un informe económico para saber con cuántos recursos cuenta y si estos alcanzarán o no para afrontar el fenómeno del niño informó Valeria Navarro Vamos José Luis amigos televidentes con las denuncias que ustedes nos envían a través del whatsapp al 096 958 5650 vamos con la primera una televidente de Mapasingue este nos comenta preocupada porque atrás de una unidad educativa se encuentra una luminaria dañada hace más de un año ocasionando que el lugar se vuelva inseguro para los estudiantes y moradores que esperan una pronta solución ya pero ¿cuál es la dirección por favor? Mapasingue ¿cómo saben? allá Mapasingue este Mapasingue este ok ahí sí ya denle gracias vamos con la segunda vámonos al sur de Guayaquil en la calle Vaca Vaca Galindo y la 21 Vaca Galindo mira esa de ahí Vaca Galindo y la 21 nos informa una ciudadana preocupada por una luminaria que está dañada desde hace años atrás y un poste deteriorado ocasionando un peligro para los moradores del sector y nos asegura que trabajadores del Senel no hacen nada al respecto los habitantes están viviendo oscura propósito de Senel ayer nos dejaron por la vía Zamordón vía Aurora sin energía como cuatro horas y no sabían por qué se presentaba el problema digo esto de las direcciones hay que recalcarlo José Luis por el hecho de que las personas mandan algo genérico Mapasingue Este Bastión Popular Vaca Galindo pero tienen que mandar la ubicación exacta la dirección el número todo envíenos todo completo por favor para que puedan ir incluso cuando se trata de postes de energía eléctrica hay un código ahí tómenle la foto denos la manzana la villa todo vamos con otra denuncia un morador del sector de Pascuales nos escribe preocupado por unas luminarias pero qué parte de Pascuales eso es lo que digo que están quemadas ocasionando que el lugar se vuelva inseguro por lo que ya se han registrado robos y los consumidores de sustancias dice están ahí deambulando aquí está aquí está ahí se ha dado la calle exacta en Pascuales dice calle Salitre y Leonidas Plaza ahí está la calle con todas las de ley así tienen que mandar Rodolfín nos vamos al mercado Montebello brother nos vamos al mercado Montebello ahí está Adriana Peralta que nos tiene novedades sobre el precio de los víveres hombre habrán bajado vamos buenos días Adriana han bajado los precios sí es una buena noticia Rodolfo qué tal amables televidentes gracias por estar con nosotros cuando son ya las 8 de la mañana con 49 minutos que sean los comerciantes que nos den los mayores detalles pero por ahora lo que se conoce es que por ejemplo el saco de limones ha bajado 20 dólares es cierto o no esa noticia mi amigo sí claro es cierto está a 85 ya está a 60 ya a 55 ajá sí ya y de aquí ya un mes más está más económico ya es que unos 30 o 45 dólares sí es que ya este limón que está aquí ya es el nuestro pero ahorita ajá el nuestro cuando ya comienza a ver producción aquí ya este ya se vende más también pues sí cuántos limones vienen allí aproximadamente 600 sí el saco trae 1200 o 1100 limones en cada saco sí ajá cuánto está comprando la gente por lo general cómo cuánto qué cuánto lleva la gente la mayoría lleva es por saco y media nada más y cuarto sí ahí ya los que quieren al menudo van a los mercadillos ajá así es sí esperemos que siga la baja claro eso sí porque son 7 meses de abundancia que ya aquí la producción ya el país tiene harto limón después ya son 6 meses más 7 meses más que siempre cada año el limón comienza a subirse ajá entonces así es lo que antes nos comentaban que estaban vendiendo no el limón ecuatoriano sino de el vecino país Colombia que enviaba ese limón pues sí pero aquí también si vienen con un dólar usted también vende cuántos limones da por un dólar o sea ahorita estamos dando 21 dólares 20 hasta 25 ajá el limón que está más económico es el limón maduro pues ese le da hasta 31 dólares está bien porque estaban dando por un dólar 10 limones inclusive yo había recopilado información que en algunos mercadillos estaban dando solo 10 o hasta menos así es claro correcto es verdad en hora buena en hora buena entonces ahora que ya tenemos harto limón ahora sí muchísimas gracias vamos a consultar por acá ¿cómo está mi amiga? hay que estar por allá pues ¿quién me puede hablar? porque por aquí no veo alguna persona que esté comprando a esta hora de la mañana me parece que no el señor está haciendo las cuentas allí si se pueden acercar o vamos nosotros para acá a ver vamos vamos a consultar en otro puesto también el precio de los limones para ver si nos quieren hablar de este lado ¿cuánto cuesta? ¿cuánto están dejando aquí en este puesto el saco de limón? caballero buenos días ¿cuál es el precio del saco de limón en la actualidad? la verdad que estoy comprando yo yo soy un comprador ¿cuánto le están dejando? ¿cuánto me está vendiendo? ¿se ha bajado? sí para lo que estaba bastante bajó ¿cuánto pagaba usted antes? anteriormente nos estaban dando 80, 90 ese de ahí y para ahorita que me están vendiendo en 50 dólares le veo que está bajando ese precio sí sí es una buena noticia para que nos estén incrementando sí, nos está incrementando se está bajando los limones ¿para qué le vamos? perfecto muy bien muchísimas gracias ahí está la información para toda nuestra audiencia gracias por facilitarnos la entrevista él estaba pendiente allí para que nosotros podamos hacer las tomas ya son las 8 de la mañana con 52 minutos y bueno a esta hora amables televidentes nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información bueno ahora sí no hay errores esta es la nota que tenía que haber leído antes pero una confusión macho pues aquí me marea la boliviana que anda discutiendo con el doctor Arevalo no sé si no sé de qué discuto no digo nada lo cierto es que el municipio de Guayaquil mediante la empresa pública Segura EPE ejecutó un operativo de control para evitar que el comercio informal se continúe desarrollando en algunos sectores del norte de la ciudad pero no era que ya no iba a haber persecución al comercio informal ya me yo me quedé ya no entiendo nada a ver veamos veamos la avenida principal de la ciudad de la Mucholote 2 fue uno de los puntos donde se detectó gran presencia del comercio informal informarles que están incumpliendo las normas y las ordenanzas vigentes y que por favor acudan a la dirección de aseo cantonal para que puedan ser censados y puedan ser partícipes de las ferias ciudadanas que ya se ha venido estableciendo la autoridad está consciente que se trata de ciudadanos que buscan generar ingresos para sus hogares mediante un trabajo digno y honrado pero asegura que es necesario que realicen un proceso de regularización para evitar que su actividad perjudique el negocio de otros y tener obstaculizar el paso los transeúntes del día normal la persona afecta y eso genera malestar como ustedes pudieron ver ciudadanos que si cumplen con el pago de sus tasas habilitantes vinieron a felicitar esta iniciativa municipal en la operación participaron funcionarios municipales miembros de la policía metropolitana agentes de tránsito bomberos y más se conoció que en medio de esta acción se retuvo a un pequeño camión cuyo propietario sería reincidente y no ha legalizado su actividad también a revisar en las tiendas que tengan las tasas habilitantes y los permisos correspondientes al día y en caso de que no los tengan se les notifica se les informa y se les da un plazo exclusivo para que den cumplimiento a eso informó José Morales bueno nueve en punto de la mañana seguimos con más información aquí en la noticia en la comunidad mi querida Ros claro que sí les vamos a comentar que ocho sujetos fueron detenidos en el Golfo de Guayaquil acusados de disparar a elementos de la armada en un operativo de control de embarcaciones los aprendidos pertenecerían a una organización delictiva por fortuna no hubo personas heridas todo ocurrió mientras realizaban verificaciones de lanchas y una de estas intentó evadir el control de la armada pero más adelante fueron interceptados y obligados a apagar los motores y colaborar con el procedimiento hasta ese momento según los uniformados de la fuerza naval aseguran que estos sujetos alcanzaron a lanzar el agua las armas de fuego una hora después ya los tenían esposados aquí se supo más de ese operativo en el que hubo un enfrentamiento a tiros a 20 millas durante la acción esta embarcación realizó disparos hacia las unidades navales las cuales debieron repeler el ataque y posteriormente aprender a la embarcación y al personal que estaba a bordo son ocho sujetos que según las autoridades todos cuentan con antecedentes penales a quienes les encontraron uniformes militares teléfonos celulares chalecos antibalas y varios cartuchos al parecer tenían cartucheras aparentemente hasta el momento se ha verificado que son ecuatorianos está por confirmarse a través de las autoridades competentes se estima que están operando en el sector de canales interiores aproximadamente unos tres a cuatro meses fue un arriesgado operativo en el que afortunadamente no hubo heridos todos fueron trasladados a tierra y entregados a la policía nacional para que se encargue del procedimiento legal presentándolos ante el fiscal de turno tome conocimiento una vez que el trabajo realizado pues por la seguridad se verá puesto a órdenes de las autoridades competentes según fuentes de la armada ellos formarían parte de una peligrosa agrupación que ha cometido varios robos en la zona poniendo en riesgo tanto a pescadores cangrejeros trabajadores de camaroneras entre otros informó Charlie Pisa bueno esto prueba hasta la saciedad que una cosa es cuando los delincuentes se encuentran con los miembros de la policía y otra cosa es cuando se encuentran con la infantería marina o con el ejército porque ahí hay horas y pesetas reales y medios ah les dispararon no les pegaron a nadie pero cuando ya los pararon bien encañonados ahí los vieron alzaditas las manos yo no fui delito flagrante señor porque la flagrancia es 24 horas así que están jodidos en teoría porque ya los entregaron a la policía y ahí vendrá el parte y ahí vendrá el fiscal que dirá que esto no está aquí que falta una coma que faltan los dos puntos y si no el juez dirá que pobrecitos y claro y después vemos que tienen entre 15 y 20 entradas y salidas de la cárcel así es la película o no doctor pero por supuesto con toditos los subtítulos pues no o doblada como les gustan algunos las películas dobladas yo soy militar yo soy autoridad o agente de la autoridad y alguien me viene disparar y yo tengo contemplaciones con alguien que me va a querer me quiere matar actúas de inmediato si tú se supone que eres autoridad y tú estás encargada de esa área como molestan con J los derechos humanos como van y las leyes son pro delictivas los que van y los encierran son a los militares a los policías no porque ya se supone que tienen la garantía los policías también deben tener los militares pero aquí este es el país de absurdistán aquí es todo lo contrario a lo normal esto es lo anormal y es por esa razón que los delincuentes los piratas se sienten definitivamente ellos a sus anchas con garantías de hacer lo que se les pegue la gana porque ellos dicen igual así sea que me detengan igual voy a salir libre porque esa es la constante de nuestra tierra lamentablemente o sea y sabes que muy triste lo que pasa porque sabes que el sector productivo el sector camaronero todas las personas que yo he podido hablar con varios empresarios dicen que ya ya no pueden más o sea no tienen dinero tienen que pagar por guardias privados para poder proteger sus áreas y sin embargo aún así la delincuencia continúa y cada vez está peor oiga vea el coctel perfecto lo tienen estos tipos primero tienen un código orgánico integral penal hecho en la época de los que sabemos que es más benevolente que San Francisco y San Francisco así están buena gente uno luego tienen una buena cantidad de fiscales a sueldo porque son parte de la misma organización y luego también otra cantidad de jueces no todos obviamente ni los fiscales ni los jueces que también están pues en la rosca por eso es que usted encuentra que a veces sale un policía y dice si hemos detenido a fulano mengano y sultano fulano 37 detenciones previas 4 por porte ilegal de armas la pena por porte ilegal de armas es de 1 a 3 años ahí está el hombre en la calle el otro 17 detenciones 3 por intento de homicidio está en la calle entonces como dice la licenciada Mayden Bolivia ¿de qué te quejan? si más o menos un poco más es de ponerles una medalla condecolarlos exacto solo falta eso nada más solo aquí solo aquí bueno nos dice la productora que tenemos más información en torno a los temas de los vacunadores los exorcionadores porque dos presuntos exorcionadores fueron detenidos en socio vivienda 2 en el noroeste de Guayaquil en su poder se encontraron hojas con escritos amenazando a comerciantes ese distrito Nueva Prosperina está tomado por delincuentes y sobre todo vacunadores que están amenazando a los propietarios de los locales vamos gente cebollados más que va a salir lo típico lo típico mire totalmente todo fue parte de un operativo policial que se ejecutó en socio vivienda en el noroeste de Guayaquil en medio de la tarea se logró detectar la existencia de dos motocicletas reportadas como robadas y cerca había otros dos unos dos ciudadanos en otra motocicleta al ver la presencia policial estos dos ciudadanos huyen del lugar ingresan en una de las viviendas de socio vivienda y los policías en persecución los logran logran capturar los uniformados no declinaron en su accionar y decidieron continuar con la tarea hasta detener a los sospechosos de pronto observaron como la ciudadanía salió desde sus viviendas y no precisamente para apoyar el buen accionar de la policía sale y empieza a lanzar piedras a los policías tratando de impedir la detención de los mismos acudieron los refuerzos pudimos evacuarles no existieron daños hacia las personas ni hacia los bienes en poder de los implicados se encontró también hojas con escritos amenazando a comerciantes para obligarlos a entregar dinero donde da un número telefónico e indica que se comuniquen o que le van a dejar un regalito eso quiere decir estos artefactos explosivos ¿no es cierto? y a pesar de que todo lo narrado parece suficiente para dictar prisión en contra de los implicados resulta que para el sistema de justicia no era algo grave y los detenidos regresaron a casa exactamente en este momento acaban de llegar los compañeros que tomaron el procedimiento en fiscalía y el fiscal dice que por no existir una víctima en este caso que no se materializó el hecho a pesar de haber encontrado esto en su pantalón no constituye delito y aparte de eso no existe una denuncia en contra de estos dos ciudadanos por lo cual no se materializa el cometimiento de un delito informó José Morales o sea no constituye delito cualquiera puede ir a cualquier lugar y ahí se van porque la ley es pro delictivos son hechas específicamente para que puedan delinquir entonces no se formaliza el delito y aparte no se judia se lisa o sea no hay una denuncia y entonces salen y entonces de que sirve que la policía se saque el aire capturándolos si de todas maneras al día siguiente ya salen si el juez igual o el fiscal en la audiencia de formulación de cargos le dice que ya no entonces es una situación de nunca acabar por eso es que lamentablemente los antisociales lamentablemente para nosotros para el ciudadano común los antisociales se sienten seguros ellos se sienten con garantías ellos saben que aquí reina la impunidad y por eso van a seguir haciendo lo que hacen Rodolfín ¿qué le pasó a Rodolfín? se quedó ahí congelado estoy en shock ¿cómo es posible que ese mamarracho de fiscal diga que a ver llama a este número o te dejamos un regalito ¿qué crees este imbécil? que el regalito de verdad era un paquete de caramelos eso señores es prueba clara total prueba clara de la extorsión entonces yo quiero el nombre del fiscal aquí hay que empezar a depurar y sacar estas masofias estas porquerías que engloan a la función judicial ecuatoriana que antes señores no era así disculpen yo ya tengo suficientes años para ver cómo se degradó y se prostituyó y se hundió en la cloaca de la cloaca de la cloaca el sistema judicial aquí aquí hace algunas décadas la jurisprudencia de la corte suprema de justicia en ecuador era tomada como referente en otros países de américa ahora se sabe que toman como referente ay dios mío vea siga por favor que me va a dar y le ponen blur todavía yo no entiendo eso no pues por eso te digo por eso te digo muchísimas veces las víctimas salen ahí sin blur y salen con blur los delincuentes oye las víctimas deberíamos las víctimas deberían cubrirse exacto no esto para que la gente los reconozca y vea que vayan y presenten la denuncia es que eso debe de decirse algo ya definitivo por dios o sea que definitivamente sea como hace mucho tiempo atrás que los delincuentes salía la cara para que la gente lo reconozca porque si no como otro perjudicado va a poder asentar su denuncia si dice nunca lo he visto pero ya lo ve en pantalla que es el mismo que le robó obviamente va a sentar la denuncia pero si no le ve la cara como va a sentar la denuncia pero en algunos casos hay que hacer también los meas culpas en algunos casos los propios medios de comunicación difuminan la cara pero es que a ver Rodolfo lo que pasa es que hay reglamentaciones no 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 la ley de comunicación fue reformada si Rodolfo pero hay cosas que todavía no están tan claras y por eso es importante bueno pues habrá que terminar de aclararlas exacto eso es lo que digo entonces para que ya quede algo netamente establecido para que los periodistas también puedan saber definitivamente ¿sabes qué? no le cubrimos el rostro y sale así con la cara descubierta harto de esto de verdad harto, harto 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 Romeri harto Romeri harto no mate bosca bueno ¿qué viene? Rodolfo Rodolfo vamos a seguir a Rodolfo ah ya se va Rodolfo en 3, 2, 1 chao Rodolfo hasta mañana fíjense un ratito Rodolfo que tengas buena tarde buen día que la pases bien que te la pases bien que tengas una excelente jornada mi querido Rodolfo así déle un chance para que se despida educadamente vamos ya Rodolfo que le vaya muy bonito y que mañana regrese con energías a trabajar ay entonces le tengo que contestar que a los dos les vaya maravillosamente que el día de hoy esté lleno de buenaventuranzas de gloria de rosas y de espinas chao viva el ecuato viva el ecuato viva el ecuato tenemos más información desde exteriores con Jorge Salazar José Luis claro que si vamos de inmediato a contactarnos con nuestro compañero para que nos den el informe a esta hora de la mañana 9 y 18 exactamente repite a la teleudiencia donde te encuentras y que es lo que está sucediendo en este momento Jorge buenos días José Luis Rosalén Ardolfo y amigos buenos días yo continúo en la calle 39 entre García Goyene y Bolivia sur oeste de Guayaquil acá pasadas las 7 de la mañana un hombre de 45 años de edad identificado como Julián Gabriel Lituma Delgado fue acribillado de más de 10 disparos en presencia de su hijo de 10 años de edad en momentos cuando la víctima se aprestaba a ir a dejar a su hijo a la escuela ubicada en este sector según nuestro compañero Charlie Pisa en lo que va el último año solo en este sitio han asesinado ya a 4 personas situación pues que mantiene alarmados a los habitantes de este sector he conversado con los familiares de la víctima e indican que estaba amenazada de muerte luego de tener problemas con un pariente en enero del 2023 ya lo intentaron asesinar mientras iba nuevamente con su hijo rumbo a la escuela propinaron disparos los cuales solo impactaron en el parabrisas en su vehículo particular que él tenía por esa razón se cambió de trabajo y se dedicó a taxiar en este vehículo color amarillo que estamos viendo y hoy en horas de la mañana los sicarios lograron lo que no pudieron meses atrás tras dispararlo se acercaron a la víctima y la remataron en el suelo eso que indican testigos de este crimen el hombre de 45 años de edad deja tres hijos en la orfandad uno de 10 años que es quien presenció este crimen y otras 12 jóvenes ya adolescentes indican los familiares que tienen plenamente identificado a la persona identificada a la persona que mandó a asesinar a Julián Lituma y que de esto ya tiene conocimiento la policía nacional para que proceda con las investigaciones y dar con la captura del autor intelectual de este crimen que ha dejado a un pequeño de 10 años traumado indican que él cuando se percata de dos sicarios que dejan la moto estacionada aquí en este lugar y caminan hacia el frente procedió a esconderse para que no acaben también con su vida sino otro hubiese sido el escenario el pequeño se esconde y ve como acribillan a su papá y luego los gatilleros se fueron a bordo del vehículo y hasta el momento con rumbo desconocido ese reporte compañeros amigos en el suburbio de Guayaquil buenos días buenos días Jorge muchísimas gracias 9 y 21 de la mañana pero seguimos con más Roselena claro que si ahora le vamos a dar paso a Adriana Peralta quien se encuentra en el mercado de Montebello para darnos información acerca del precio de los víveres buenos días que tal muy bien compañeros y amigos televidentes ahora nos encontramos en la sección de los huevos asimismo del mercado de transferencias de Montebello buenas noticias también porque al igual que el precio de los limones las cubetas de huevo también han bajado 5 centavos es lo que nos indican aquí para conocer más detalles aquí con la dama que nos está ayudando cuénteme cuál es el precio actual de la cubeta y cuántos huevos vienen mire hay diferentes tipos de huevos pongámosle hay el huevo grueso huevo mediano huevo parejo inicial hay de 4 dólares 4.20 4.30 y 4.40 esos son los precios de los huevos que están actualmente pero ese de 4 dólares antes ¿cuánto estaba? a 4.20 antes estaba a 4.20 y ahorita los granjeros han bajado pero que 5 5 centavitos 10 centavitos así nomás están bajando esperemos que baje en otro poco más según ellos todo les sale caro todo con la vacuna todo eso dice que es demasiado caro para ellos por eso se subió el huevo eso es lo que alegan eso es lo que alegan pero está pero está bajando esperamos que bajemos que baje un poco más ¿cuánto tiempo ya venía con ese índice elevado? ya tenemos meses casi más de medio año estamos ya con ese precio caro antes subía y bajaba pero ahora se nos puso demasiado caro demasiado demasiado caro le decimos hasta luego y ahora con la expectativa de que de nuevo se regularice no que siga bajando pero esperando de que ya no va a volver a bajar como antes estaba 2.80 3 dólares ya no ha de bajar su 10.20 centavitos mínimo en todas las cubetas de todos esas variaciones que usted me ha indicado ¿vienen 20 huevos o cuántos? no vienen 30 huevos 30 huevos en todas las cubetas en todo porte de huevos vienen 30 huevos porque ya me dijo usted que se habían terminado esos son los que por lo general llevan para los niños que son los más pequeños ah sí ese no hay ahorita ese es el inicial ¿qué más se están llevando? ese es el inicial ese ahorita está 3.90 ya ese está 3.90 ese tengo para el fin de semana ya da más perfecto es la información y bueno lo que ustedes también quieren conocer por eso nosotros seguimos el pulso y estamos recorriendo tanto mercados como los mercadillos las ferias al aire libre inclusive las tiendas y ahora bueno ya conocen ha bajado un poco el precio del huevo y también de los limones adelante ustedes con más noticias bueno 9.29 y contando los segundos nosotros estamos poniéndole punto final aquí en la noticia en la comunidad pero sigan en nuestras sintonías José Luis Amables Televidentes porque enseguida viene Noticias de la Mañana la mejor revista familiar e informativa nos queremos eso sí que es la mejor revista en la